Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por todos, especialmente mencionan la importancia del ICE, la importancia de recope y promover un ambiente de colaboración y no de enfrentamiento, si pudieras ampliar en cuanto a ese punto. El tema de, hace unos, tal vez dos meses el gobierno emitió una directriz para los bancos obligándolos a mejorar la eficiencia operativa. En este momento los bancos del Estado tienen eficiencia operativa de entre 60 y 67%, o sea, 67% para producir un colón, eso es lo que tienen que invertir. Y eso es, hay bancos privados que tienen 30 centavos para generar un colón o 40 o 45, entonces esa eficiencia operativa tan disminuida o tan baja, que necesita mucho para generar un colón, es un índice también de que los bancos del Estado necesitan un margen de intermediación muy alto para poder cubrir sus costos. Y los bancos privados se pegan a eso también y todos pagamos margen de intermediación alto. Entonces el tema de eficiencia operativa es muy importante porque bajando la eficiencia operativa, bajando ese número, mejorándola, baja ese número y con eso podemos bajar el margen de intermediación y ser más eficientes. ¿Y por qué lo llevamos al punto de recope y dice? Bueno, porque son las instituciones que en condición de monopolio no suplen toda la energía al pueblo costarricense. Entonces la eficiencia operativa de esas instituciones debería ser claramente demostrable, debería ser pública y debería mejorarse porque esas ineficiencias operativas nos la cobran vía tarifas a todos los que consumimos energía, ya sea combustible o electricidad. Claro, y sobre todo que no estamos solos. Si hay otros países como México, Colombia, el mismo Estados Unidos, que han transformado su matriz energética y que han bajado las tarifas, pues obviamente compiten más barato respecto a nosotros. Pero eso, perdón, eso se puede hacer rápido. La eficiencia operativa, emulando esa electricidad, se podría ordenar al ICER-Cope, porque lo otro es de infraestructura y electricidad, sí, eso va a requerir años o meses, pero eso son medidas de corto plazo. Luego mencionan las compras entre entes del sector público, si pudieras ampliar. Sí, se ha hecho una costumbre muy peligrosa que entre entes del sector público se están comprando entre ellos, ¿verdad? Ejemplo último, casi fábula, ¿verdad? Es que el préstamo del BCI para la remodelación del Teatro Nacional estaba con un nombre de pedido para hacerlo el ICE en vez de sacar la competencia, ¿verdad? Así como es posible. O sea, si valen 32 millones de dólares no lo sé, pero valen competencia, ¿verdad? Bueno, hay muchas instituciones del Estado que se están comprando entre ellos, sin saber si es el mejor precio posible del mercado. Deberían obligarse a cotizar en el mercado y si alguien del Estado, otra institución, le puede vender en condiciones de competencia, perfecto. No hay problema. Hay una ley que regula eso. Lo permite, sí, claro, lo permite perfectamente, pero están abusando del artículo 2, creo, no estoy seguro, de la ley de administración pública, que permite eso, pero lo llevaron al máximo. Ya. Y por último, cierran ustedes este tema un poco refiriéndose a las políticas educativas del Ministerio de Educación y las universidades. Sí, vea, nosotros pensamos, Gerardo, que, y lo hemos dicho desde hace años, me acuerdo una vez una encuesta que hubo en Costa Rica, donde a nivel de colegios se les preguntó qué pensaban de la empresa privada. Y los muchachos no solo querían trabajar en el gobierno, sino que pensaban que el gobierno era la mitad del empleo en Costa Rica y que la empresa privada eran abusadores, estafadores, no pagan impuestos, etc. ¿Verdad? Y enfocando como si todos no fuéramos empresa privada pequeñita en este país, como lo mencioné antes. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una, que las universidades, el INA y por supuesto el MEP, diga desde la escuela, enseñe, como era antes, cuando papá me contaba que había educación cívica, era bueno, que la gente entienda lo que significa la producción del pequeño peluquero, de la soda, del restaurante, de la zapatería, de la farmacia rural. Del agricultor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Son pequeños empresarios. Eso es, ¿verdad? Es decirle al MEP, ayudemos a que se eleve el espíritu de cooperación y no de confrontación de un Estado contra la empresa privada. Y me recuerdo, también el gobierno anterior se dio mucho, era que la gente decía que el gobierno veía a la empresa privada como un medio en sí mismo y no como un fin, ¿verdad? Yo produzco a pesar del gobierno, gracias al gobierno. Y sobre todo que de los 2.2 millones de ocupados, 1.900.000 vienen del sector privado. Sí, exacto. Excelente. Bueno, hemos estado ampliando con don Álvaro Sáenz las medidas que el sector productivo del país le está proponiendo al Poder Ejecutivo para poder salir de esta coyuntura particular que está afectando las oportunidades de empleo y de crecimiento. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.